Es el jefe del servicio de electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Quería hacer la pregunta más sencilla, si quiere. ¿Qué es la muerte súbita? Yo sé que esto parece obvio, pero escuché tanto hablar de muerte súbita, con tantas definiciones diferentes, que ya me perdí. ¿Qué es la muerte súbita? Creo que lo podemos resumir en dos frases bien categóricas. Es una muerte de aparición inesperada en una persona aparentemente en buen estado de salud. ¿La muerte súbita significa que yo tengo algo malo y no lo sabía? ¿O significa que no era sano y yo pensé que lo era? ¿Por qué? ¿O es súbita por qué? Porque aparece una de las inesperadas, porque la prevención de esa muerte no se pudo llevar a cabo, porque no se hizo el diagnóstico correcto para... Porque no se buscó un diagnóstico, porque no existía el conocimiento de la violencia. El paciente o la persona es asintomática, no consulta porque está en buen estado, porque tiene una vida normal y nada lo hizo reflexionar acerca de su potencial estado de enfermedad. Ahora, la muerte está definida así, y me parece que tiene mucho sentido común su definición. ¿Más que súbita no es desinformada para la víctima, para el paciente? Pero lo súbito sería que un ataque al corazón, con el que yo, que me tenía que haber agarrado entre un año, me agarró hoy. Pero, digo, la parte que yo no entiendo es, es lo súbito en que se produjo, pero la dolencia estaba. Lo súbito es en el tiempo en que se produce, no vamos a entrar en definiciones. ¿Pero no había una causa que lo producía? Es asintomático. Ah, entonces la muerte súbita necesita... No hay una dolencia que el paciente lo lleve a la consulta. ¿Muerte súbita no significa muerte no explicable? No. ¿Siempre se puede explicar? Se puede llegar a explicar. ¿Y puede ser congénita? Hay patologías que son congénitas. Porque en el caso este de Jorge Ibañez había muchos ejemplos en la familia, que habían muerto así repentinamente, sorpresivamente. Exacto. Sí. Eso es correcto y, bueno, incluso hay un diagnóstico en la autopsia que parece certificar la presencia de una miacorriopatía hipertrófica. Es una anomalía bastante frecuente. Uno de cada 500 personas la padecen. ¿Tiene una edad en donde tiene que comenzar a ser estudiada? ¿O verificada? ¿O en el organismo? En general, toda persona que va a iniciar actividad física, o sea que en chicos que van a ingresar al primer grado del colegio deberían tener un screening de salud. Y después si tenemos familias con antecedentes de muerte súbita, es el predictor más importante de que esta patología recurra en los miembros. Y como hay una transmisión genética que hasta el 50% la puede llegar a padecer, son todas cosas que suman y que uno debe consultar al médico para que decida si el paciente está en riesgo o no de hacer una muerte súbita y evaluarlo correctamente. Esta situación congénita que tenía Jorge Ibáñez, ¿con qué estudios se puede llegar a conocer y a qué edad se hace un estudio para conocer esto? Bueno, lo primero es la consulta con el médico para tener un buen examen físico donde pueden llegar a aparecer algunos signos que expliquen la presencia de una micropatía hipertrófica. ¿Con un electrocardiograma se descubre? El electrocardiograma es el segundo paso, el nivel B, y después ya entramos en diagnósticos por imágenes como puede ser una ecografía o una resonancia magnética. ¿Pero para eso no me tiene que tener un dolor? ¿Me duele el corazón? No. ¿Pero y por qué yo haría una ecografía de la zona? Porque en el examen físico, en el electrocardiograma puedo sospechar... Ah, una vez que el electrocardiograma dio mal. Entonces, esos son todos algoritmos diagnósticos que... ¿Puede dar bien un electrocardiograma teniendo esta dolencia congénita? ¿Me puede repetir la pregunta? Si puede dar bien un electro... Todos los estudios complementarios tienen cierto grado de sensibilidad y especificidad. O sea, puede dar bien, pero puedo tener este problema. Exactamente. Por eso que se hace una batería de estudio o, como se denomina en inglés, screening, donde no solamente un estudio complementario es suficiente para el diagnóstico. Bien. Interesante el tema, Marta. Porque Ibañez nos impactó a todos ahora, ¿no? Pero es interesante el tema porque va de la mano también con la cuestión de si hay que hacerse exámenes o no. Exacto. Por supuesto que hay que hacerse exámenes, pero la verdad es que no se hacen exámenes. Uno no se hace. No sé cuál es el grado de porcentaje de la población. Uno está acostumbrado a hacer el análisis de rutina, que sangre, orina y pará de contar, salvo que el médico no te mande hacerte una placa y demás. Doctor, gracias, ¿eh? Nos vamos. Ahora ya, ahora a las 10 están Paulo Cablan y Mauro Zeta. Nosotros mañana, bien temprano, 6.50, con Mañanas Argentinas. Nos vemos otra vez mañana aquí en la semana de noche. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.